Hello mis amigos, le habla nuevamente la profeta Ángel Strong. Strong. Y para mí es un privilegio el que nos haya acompañado nuevamente para compartir acerca de la Palabra de Dios. En este día, mira la vista que le tengo. Espectacular. Pero no se me entretengan en la vista porque le tengo un tema bien interesante. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la oración silenciosa. Sí, esa oración que todos hemos hecho en algún momento, alguna vez en nuestra vida. La oración silenciosa es cuando nosotros decidimos hablar con Dios, con el Padre, pero de una manera intrínseca en nuestro corazón, de una manera interna. La oración silenciosa puede surgir por alguna necesidad urgente en donde necesitamos ver intervención divina de una manera rápida. Cuando vemos que algo está marchando mal y de repente decimos, Señor, mete tu mano, mete tu mano, permite que eso salga bien. Esa es la oración silenciosa. Ahora, en días pasados, una de nuestras seguidoras nos escribió preguntándome, ¿cuándo debemos hacer la oración silenciosa? ¿Eso funciona o ya eso está descartado? Realmente, permíteme decirte o decirle a usted lo que le conteste a ella. La oración silenciosa sí funciona. No está descartada. Dios escucha todo tipo de oración. No importa que la hagas en tu corazón, la hagas de manera de forma de un pensamiento, como la quieras hacer. ¿Cuál es el problemita? ¿Dónde radica el problema o la dificultad? De la oración silenciosa. Es cuando nosotros tratamos de utilizarla en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Cuando vamos a hacer guerra espiritual, o sea, utilizar la oración de guerra, que cuando le vamos a ordenar, a comandar a un espíritu maligno, abandonar una situación, le vamos a dar una orden, no debemos utilizar la oración silenciosa, porque los espíritus malignos obedecen voces, comando. Oración silenciosa es cuando hablamos directamente con el Padre, cuando hacemos oración de guerra, no. Cuando vamos a reprender, por ejemplo, un espíritu maligno, no podemos hacerlo en nuestro corazón. Decir, Señor, que se vaya, repréndelo, repréndelo, sino que tenemos que darle la orden, el comando, para que ellos obedezcan. Pero la oración silenciosa es una aliada de nosotros, lo creyente, ya que es una oración que podemos hacer rápido. Cuando estamos guiando, por ejemplo, y nos pasa un vehículo hacia todo dar, y entendemos que eso representa cierta peligrosidad para nosotros en ese momento, podemos decir en nuestro corazón, Señor, líbranos, o guárdanos. Esa oración que hacemos en nuestro interior es la oración silenciosa. La oración silenciosa también es común, por ejemplo, cuando vamos a una oficina médica y estamos en espera de los diagnósticos, del diagnóstico del doctor, y mientras el doctor así está mirando los diagnósticos, nosotros vamos diciendo, Señor, que todo salga bien, todo salga bien. Es una oración silenciosa. También la que utilizamos en la corte, por ejemplo, cuando estamos esperando la resolución de un juez. Yo también digo, mi marido dice muy a menudo, que la oración silenciosa es la que hacen las reinas de belleza. Cuando están esperando ya la información final, y están todas así agarraditas, agarraditas, diciendo, Señor, que se escuche mi nombre, que se escuche mi nombre, pues la oración silenciosa es precisamente eso. Cuando nosotros tomamos la decisión de una manera voluntaria de hablar con el Padre de forma privada, o de forma íntima, ya sea porque estamos en público, porque no deseamos enterar al reino de las tinieblas de nuestra petición, o porque realmente no queremos orar en voz alta en ese momento y decidimos hacerlo en nuestro corazón. Y es una oración que sí funciona. Ahora, ¿qué les voy a recomendar? Cuando vamos a utilizar la oración silenciosa, debemos de ser bien cuidadosos en no tratar de sustituir el resto de las oraciones por esta. Hay personas que dicen, ah, no, yo oro de manera silenciosa en mi corazón, y como sea, Dios de toda forma nos oye. Está haciendo correcto, Dios de toda forma nos escucha. Pero es muy importante saber que no todos los ataques que lidiamos diariamente vienen de parte de Dios, sino que algunos vienen de parte del reino de las tinieblas. Y cuando vienen de parte de las tinieblas y queremos contrarrestar ese ataque, debemos hacerlo de forma audible, en voz audible. Cuando decretamos, debemos hacerlo en voz audible. Cuando declaramos, hay que hacerlo en voz audible. Cuando estamos utilizando la oración de guerra, que es ordenándole a la fuerza del infierno, soltar algo que nos pertenece, debe ser en voz audible. Cuando estamos reprendiendo a un demonio, debe ser en voz audible. Y cuando estamos profetizando sobre una persona, una nación o una circunstancia, también debe de ser en voz audible. Si a la oración silenciosa es excelente, aliada del cristiano, pero tenemos que saber cuándo utilizarla. Porque si la utilizamos en la situación inadecuada, puede que recibamos los resultados inesperados, inadecuados, lo que no estamos esperando. Así que, espero que esto les haya ayudado y les haya arrojado un poco de luz a sus preguntas acerca de la oración silenciosa o qué tipo de oración utilizar. Pero si quieren saber más acerca de las oraciones, qué tipo de oración utilizar, en qué momento utilizarla, cómo hacer guerra espiritual, cómo profetizar sobre su situación, siempre pueden ir a nuestro libro, Choque entre dos reinos. Lo pueden conseguir en amazon.com y en otros lugares, las redes sociales. Así que, les, se los recomiendo, se los altamente recomiendo. Así que, es un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bye.